Señores, con ustedes Pablo Rossi. Buen día. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día para todo el país. Buena semana. A horas escasas de un acontecimiento histórico, el desayuno de hoy se llama, o se titula, El Arribista Acorralado. El Arribista Acorralado es vudú. El Arribista Acorralado es el epítome, el arquetipo del aprovechador del poder. Es el arquetipo del trepador, del que supo colocarse en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, haciendo las cosas adecuadas para ganarse el favor del poder. Cautivó a la Presidente de la Nación. Se puso a su servicio ideológicamente y materialmente, aunque venía de la usina de la UCD, aunque estudió en el paradigma del llamado neoliberalismo, no tuvo ningún problema en tomar el atajo cortito para llegar al movimiento nacional y popular en el corazón peronista. Vudú es el prototipo de la viveza criolla, del Arribista al poder. Hay, mire, toda una generación de Arribistas del poder. Ahí le diría poblaciones enteras que merodean la política, intentando ser vudú. Pero vudú hay uno solo, y ahora está acorralado. Y tiene algunas características el Vicepresidente que lo hacen más peligroso. Como todo Arribista sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de límite, como vio que era fácil, como lo probó, y llegó al sitial de la Vicepresidencia, y soñó con más, por supuesto, no tiene ningún reparo en hundir con él lo que sea. Hoy Carlos Pañi, dice en La Nación, no tiene problema en abrazarse a las columnas del templo y hacer temblar a la misma estructura kirchnerista. Será por eso que lo rodean Zannini, Cristina, casi lo rodean para que no hable demasiado. En una combinación de buen mandadero, demostró que podía hacer trabajo limpio o trabajo sucio. ¿Para quién quiso comprar Chicone? ¿Para él o para Kirchner? ¿Para sacarle el negocio al dualdismo, como insinúan sus abogados que dirá? Vudú ya se llevó puesto a un hombre del verdadero camporismo, del camporismo original. No, esta secuela un poco anabólica del camporismo del siglo XXI. El Bebe Riggi, Esteban Riggi, el jefe de los fiscales, era un hombre de cámpora. Se lo llevó puesto a la rivista. Y se llevó puesto a un juez y a un fiscal. Y se animó a más. Por eso hoy promete casi indagarlo él al juez. Por eso lo asusó, típico, de capanga, de vivillo de la esquina, del capito que... el matoncito de la esquina que es capaz de amedrentar a los otros, de duplicar las apuestas. Te llevo la cámara, televisame la indagatoria, no sabes lo que te voy a decir. Ya vas a ver a dónde te voy a poner. La justicia argentina amenazó desde las tribunas propagandistas del programa 678, Vudú. Pero Vudú, por primera vez en la historia, representa a un vicepresidente, en ejercicio, a quien la justicia se animó a investigar. Estamos, no para celebrar anticipadamente, pero estamos ante un hito de la justicia argentina. La justicia argentina, que no se caracteriza por juzgar al poder, que no se caracteriza por su valentía, que no se caracteriza por su independencia, ha dado un paso más que importante a través del cuerpo del juez Ariel Lijo. Pero, ojo, todavía quedan tres camaristas, todavía el desfiladero que atravesará el juez de primera instancia es incierto. Están esperando que se equivoque, para que en las marañas procesales, naufrague la causa Chicone, y le otorgue impunidad a Vudú. Otros sueñan con prolongar esta causa, tanto como María Julia prolongó las suyas. Ya que hoy una tal María Julia del Sogaray pase por tribunales, no le inquieta a las nuevas generaciones que ni saben quién es. Una causa por corrupción dura 14 años promedio en la Argentina. ¿Será Vudú el primer ejemplo que nos permita volver a creer que el que las hace las paga? Se lo dejo como interrogante crucial en un día histórico. Buena jornada para todo el mundo.